Buenas noches, buenas noches chicos, hola acá con todos ustedes. Bien muchachos, a ver aquí, a ver, me da un segundo, Chris. Y abre. Y abre, ya, no. A ver, admin, me da la activación para compartir pantalla. Chris, Chris, Chris. Y vamos a la consulta, si se puede ver mi pantalla, muchachos, si se puede ver mi pantalla, chicos, sí. A ver chicos, todos, 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 todos los servidores. Evidentes, si se puede ver muchachos en mi pantalla. Bien. Acá muchachitos, perfecto, 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 muchachos. Bien, 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 bien. Ya vamos a pasar acá, ya inicio chicos, vamos a dar inicio entonces acá. Por nuestra maratón chicos y de inglés, con respecto exclusivamente para el paralelo C. A ver acá. Bien. Vamos a pasar acá chicos, a ver, ya hablando de inglés. Entonces, con respecto al paralelo C. Sin embargo chicos, bien, 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 bien. Me da unos segundos, Chris, me da unos segundos, me da unos segundos, Chris. Me da unos segundos, Chris, 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 Chris. Me da unos segundos, Chris, 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 chicos, a ver aquí. Bien. Ahora sí, muchachos. Vamos entonces a ver acá, a ver Lo que sería así, muchachitos Con respecto a Lo que es Nuestra maratón de inglés Nuestra maratón, chicos, específicamente De inglés Bien Bueno, señores, entonces Vamos a dar inicio, ahora sí, chicos Lo que sería nuestra primera maratón, chicos Acá de inglés, con respecto a las Tres semanas de Tepón, chicos Entonces vamos a tener a ver acá, chicos Sí, hasta las once La noche, muchachos, sí Pueden aguantar, chicos, a las once de la noche Pueden aguantar, muchachos, sí Vamos a dar, chicos, a ver aquí Todo con todo, muchachos Vamos a dar, se va a estar a darle todo con todo Bien Entonces, muchachos Entonces, chicos Vamos a dar, se va a estar a darle todo Pero con todo, chingas y chingas Bien Bien Bueno, señores, vamos a estar ahora acá A darle todo con todos, señores Y vamos a dar acá todos con todos Vamos a estar Acá hasta las once de la noche ¿Sí? Que me da unos taquisitos, please Bien Bueno, muchachos Ya son exactamente Ocho y cincuenta y cinco Vamos a estar ahora acá Darles hasta las once, muchachos Sí, nuestra maratón de inglés De tres semanas Con respecto a lo que es Paralelos de Tepón Vamos a ver aquí conectados Esta Noche Tenemos Vamos a ver acá Cuarenta y un conectados Hasta aquí Mencionamos esto a continuación Bueno Antes que nada Vamos a ver acá Darles una previa Vamos a ver acá, chicos Una previa A lo que sería así Con respecto Al tema de inglés ¿De acuerdo, chicos? Entonces, acá Mencionamos lo siguiente Muchachos Vamos a ver acá, chicos Todo bien No es un inglés, muchachos Sí De lo que ustedes Están ilusionados Y digan No Lo que voy a estudiar Inglés en Tepón Será suficiente Como para que el inglés Sea en segunda lengua Claro que no Chicos, acá Un inglés Lo que le vamos a dar Es tipo pre Las cuales Pues en esta ocasión Les va a ayudar Y les va a facilitar Chicos Con respecto a su ingreso Y muchachos O sea, más que Aprender inglés Es cómo atacar Y marcar Las claves Respectivas ¿De acuerdo, muchachos? Como para que en esta ocasión Pues les va bien Pero bien, 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 bien Pues saben Bien, muchachitos Ese es el objetivo Con respecto a ello Ahora Si quieren que aprendan Inglés como segunda lengua Está pues prácticamente Las instituciones Las más conocidas ¿Cuál sería? El cultural El silúm De las cuales Estuve en los dos primeros Bien El británico Chicos Sí Las cuales También, muchachos Pues También Muchos recomiendan ello ¿De acuerdo, chicos? Entonces Esto sería Con respecto a este primer punto Bien Ahora, muchachos ¿Qué es lo que te enseñan Normalmente para que Algunas en inglés Como segunda lengua Principalmente para que sepas Cualquier idioma Que tienes que saber Sí o sí El vocabulario Y la gramática Nada más, chicos Pero también Para que te defiendas Al menos Tienes que tener Una buena conversión Doctora Llamada también Reading También tienes que tener Una habilidad Para escuchar Si no Como vale En este caso La comunicación Y la habilidad Para alanar O el famoso Sign ¿Bien? Es lo que te enseñan Normalmente En las instituciones ¿Cuánto tiempo? Según dicen Las leyendas urbanas En tres años Aproximadamente Bien Pero ahora, chicos Pues A nivel de pre En este caso En bachimet Lo vas a aprender Justamente todo ello No A nivel de pre Solamente, chicos ¿Cuál es lo indispensable? Al menos para que logres Tu ingreso Dos puntos importantes Lo que es El vocabulario Y la gramática ¿Sí? Nada más Y nada menos Con respecto a ello Vocabularios Señores Pues Eso va dirigido Para las personas Que detestan En inglés Cuando escuchas En inglés ¡Ay, qué asco! Es como si Lo hicieras Un ejercicio De sumatorias A un alumno Que costó la derecha Más o menos Por ahí Me voy con la idea Pues Simplemente En inglés, muchachos Es algo Muy simple Es algo muy sencillo E indispensable Para todos Antiguamente El inglés Para que sepas Cominar la derecha Y el derecho Te costaba algo mucho Entre dos y tres años Y eso es Hasta que te dates Cuatro años más Pero ahora que estamos Totalmente globalizados Ya hasta con cinco meses O seis meses Aunque no lo creas No puedes aprender En inglés A través Y al derecho Pero obviamente Ya si es que lo tomas Si o si Punche Y detalle Muchachos O sea Bien Ese es el punto Número uno Ahora Para saber vocabulario Si o si Tienes que aprenderte Como si estuvieras Tu aprendiendo De los sinónimos Si o si Palabra de memoria Nada más ¿Cuántas palabras Tengo que aprender En inglés Para que me defiende Mi examen de visión? Entre trescientas Y quinientas palabras Suficientes ¿Y cuántas palabras Tengo que aprender Al profesor Para que En inglés Si o si Sea como mi segunda lengua Entre mil Y mil quinientas palabras Que no es Nada complicadísimo Ah y esas palabras Incluyen pues Los verbos Los datos De la casa Los saludos De la vida Los almacenarios Los números Los animales Los colores Y cualquier tipo De vocabulario Muchachos Que normalmente Son de treinta modelos Treinta por treinta Novecientos Y más cien adicionales Ahí están Los mil Y más Allá del contexto De ellos Mil quinientos Bien Por otro lado De acuerdo al nivel Chicos A ver acá De inglés Pues Lo que dice Que te enseñan En las instituciones Te enseñan Hasta el avanzado Chicos Después de ello Estás garantizado En aprender inglés Méticamente No Chicos A ver aquí En el idioma inglés Hay de tres niveles Lo que es El A El B Y el C Siendo el A Más bajo Y el C El más alto Bien Cuando un alumno Ya Viste Troma Que egresa Tanto de esas instituciones Mencionadas Por el siglo Y británico A lo mucho A lo mucho Puede llegar Al nivel C A lo mucho Profesor ¿Qué quiere decir Chicos Ahora que Que la mayoría Incluyendo los nativos Solamente irían Hasta el B O Que es el más Ultra avanzado Y eso ¿A qué se debe Chicos? Los niveles C Muchachos de inglés Es como si fuera Para que tengan una idea En el español Hay tres tipos De lenguajes El lenguaje El super estándar El estándar Y el sub estándar El lenguaje El super estándar ¿Qué representa? De los literatos Ahora acá De los poetas Y nosotros ¿En qué lenguaje Estamos? Normalmente En los estándares O sea Si una persona Llega a poner inglés Hasta el nivel C El más alto Es como si fueras A ver aquí Miguel de Cervantes Sabera Pero ingredió en inglés Con respecto a ellos ¿Bien? Eso es En ese punto Con respecto A ese detalle ¿Está cambiando De pantalla? No, no, no No estoy cambiando De pantalla Estoy acá justamente En esa estructura Chicos Yo estoy en esa estructura Campeón ¿Sí o sí? A ver, a ver, a ver Vení un segundo Please Vení un segundo Please No No estoy No estoy Con el nivel De pantalla Ya está Es ahí Es ahí Nada más Bien Bueno Entonces muchachos Como les había comentado Chicos Sí, como les había comentado Pues, 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 pues Pues, pues, pues Chicos A ver aquí Pues en el curso de inglés Como les comento Tienen que aprenderse Sí o sí Dos fondos importantes El vocabulario Y la gramática Nada más, chicos De acuerdo, jóvenes Nada más Vocabulario Y gramática Bien El vocabulario Es sí o sí La base de memoria Y la gramática Chicos Créenme Es como si fuera Fórmula matemática Yo Leo Banda Cuando estudiaba inglés Más que todo en el cultural Primero Pasé por Sidón Todo de ahí Pasé por el cultural Pues, muchachos En estas ocasiones Chicos Yo siempre Mis mismos Mis mismos Señora me decía Pero usted que sabe O sea, mi ticha de inglés Obviamente me decía Pero Leo Usted que sabe tantos números ¿Por qué lo capta tanto El inglés? A respecto a ello La respuesta es muy sencilla Y ahí les pasó el secreto La gramática, señores Es sencillo Suficiente que te sepas Dos reglas gramaticales Básicas El resto, señores Es complementario ¿De acuerdo, señores? Eso es lo que les comento Esa introducción Va más dirigido Para las personas Que lo testan Odian El idioma inglés Tal o como está Chicos Son de letras Y detestan en inglés Para el área C ¿Cuántas preguntas De inglés te vienen? Cuatro preguntas Cuatro Perdón, seis preguntas Seis por cuatro Veinticuatro Veinticuatro puntos Chicos Asegurados Y las demás áreas Dos preguntas Que en esta ocasión Ocho puntos Aseguradísimos Chicos ¿Bien? Así que muchachos Pues al final de la sesión De ahí les voy a recomendar Canales de YouTube Y aplicativos Para que lo hagan Aprender inglés En tan poco tiempo Chicos ¿Sí? Dice Y es cierto, señores Si ustedes Están aceridos en inglés Y se largan Estados Unidos Ahí A las malas Aunque no te gusten inglés Lo vas a aprender Obviamente en esta ocasión Pues entre cuatro A cinco meses Uno de ellos Muchachos Pues ocurrió Pues con el tío Bueno, con la tía de mi ex A inicio Cuando se fue a Estados Unidos No le gustaba nada De inglés Con respecto a ello Cuando el tiempo Lo aprendió Justamente en cuatro meses Adaptándose Y otra tía De mi otra ex Se fue a Japón Y es que ella no ha sido otaku Con respecto al japonés Lo mismo No tenía ni miércoles No tenía el idioma japonés Y a pesar que ella Detestaba el ánimo Están allí en Japón Creo que aprendió El idioma japonés En esta ocasión Hasta seis meses O sea, chicos No es nada complicado Y otro mundo Muchachos Fácil que crees Bien Bueno, chicos Entonces Ahí tenemos A ver aquí Lo que es la breve introducción Con respecto al idioma inglés Chicos A ver aquí No les voy a hablar Como les habla Su teacher ¿Cómo se llama? Haciendo la pinta Que es puro inglés Haciendo nativos No Acá vamos a hablar solamente Solo Lo que es en español Y vamos a explicarte Como si fuera Un curso más Inclusive de lenguaje O inclusive hasta un poco De matemáticas Chicos ¿Sí? Porque acá ¿Sí? Muchachos Ahí sí Chicos Se olviden de que no habéis No habéis hablado en inglés De tanta cosa Chicos Si tienen que hablar en inglés Mejor Mírenme en el canal de Instagram Ahí no se puede saber Si no hay contenidos En inglés Bien ¿En esa ocasión chicos? No Bien Bueno muchachos Entonces vamos ahora sí A repasar Lo que está obviamente En el Sepún ¿Sí chicos? En Sepún Según Estaba viendo el cronograma De Sepún Obviamente son la misma Pregunta de Sepún Por si acaso chicos Así que no me quiten ¿Ya muchachos? En esa ocasión Vamos a ver La primera parte Lo que sería El verbo Bien No importa si es que te vas Al cilu No importa si es que te vas Al cultural Británico No puedo comentar Porque no he ido ahí Quería mentirles Como te experimentió Y inclusive En las escuelitas Como primera estructura gramatical Hasta en la primaria En jardín Que te enseña El verbo Bien Aunque lo debería decir Primero el da El ti Pero bueno Ya En fin El verbo Tu vi Literalmente El verbo Tu vi Como 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 Se traduce En español Literalmente Esto en español Significa La expresión Ser O Estar ¿Ya? Cualquiera de ellos Es lo correcto Bien Ser Puestar Literalmente Señores Traducido al español Bien Entonces Muchachitos A ver aquí ¿Qué tengo que saber? Muchachitos A ver acá Dos puntos Importables Bien Muchachitos Sí o sí De forma directa Tienes que saber Lo que serían Los pronombres Personales ¿Sí? Lo que tienen que saber Sí o sí Son los pronombres Personales ¿Cuáles son los pronombres Personales? Tenemos a ver acá El I Tenemos a ver aquí El U Tenemos el I Tenemos a ver acá El She Tenemos el It Tenemos a ver aquí también El We El You Y el They Y acá señores Tenemos a ver aquí Muchachos Estas Expresiones Bien muchachitos Bueno Pues muchachos Literalmente Esto ¿Cómo se traduce En el Español? Sencillito Yo digo la expresión Ay, ay, ay Tenéscate un poco Que dices Ay Bueno muchachos ¿Qué significa En esta expresión? Y yo Ya está Literalmente En el Español El You Aquí chicos Que representa Tú Y si eres de la Argentina Che boludo Represiona también Vos O usted La misma expresión Voy a colocar la expresión Solamente tú Por defecto Pero ya se entiende Por sinónimos Represiona también usted Y representa también En este caso Vos Ya está El You Representa literalmente ¿A qué? A él No me cuestionen Las tiles chicos Ya sí que voy a colocar Todos un tiles Así que no quiero Que me hate Si digo la palabra She Que representa Ella Ya está Acá mucho cuidado Los que son Recontra Pero recontra Habrá acá Checos Más checos Que Que flaca y barrio Aquí Con respecto Al En esta expresión Si digo la palabra El You Chicos Ya Si digo la expresión El You El You Muchachos Pues representa Que te dicen en el jardín Ellos Específicamente para cosas Pero normalmente Muchachos Yo lo llamo Lo que son Los no personales Sí Me especifico Quienes son Por ejemplo Los no personales Los animales Por ejemplo Tu perro Es personal No Tu gato Es personal No Tu hanfer Es personal Tampoco Así que muchachos Si no tienen que ver Con la persona O sea Ni con él Ni con ella Entonces aquí Especifica Al Ya está La montaña Es personal No Entonces ¿Qué sería? El Bien Así que tengan aquí Mucho cuidado El You Literalmente sería Nosotros Ya está El You Chicos Que es lo mismo Que el de arriba Ahí también es prácticamente igual Es ustedes Un español Vosotros Es la misma vaina Y el They Significa Ellos O ellas Chicos Ahí no cambia Con respecto a este Bien Esto sería Literalmente Chicos Bien Primero vamos a la conjugación Del verbo tal como está Bien Eso es con respecto A los nombres personales Ahora chicos Vamos a ver aquí Entonces A continuación Como pues se conjuga El verbo Tuvi en tres ocasiones Bueno Vamos a ver Cómo se conjuga Con la forma afirmativa ¿Sí? Vamos a ver acá Cómo se conjuga Con la forma negativa Chicos Acá lo voy a colocar La forma negativa Y también Vamos a ver acá Cómo sería En la forma ¿Qué? Interrogativa Acá lo voy a colocar En la forma Interrogativa Bien chicos Acá lo voy a colocar En la forma Interrogativa Bien Interrogativa Bien señores Y también Pues vamos a ver Acá pues Lo que serían Las contracciones Que ahorita mismo También se los voy a dar A continuación Bien Vamos a ver acá Los contracciones Bien muchachos Vamos a ver acá Chicos Entonces Las contracciones Las contracciones Bien jóvenes Entonces Vamos a ver Para Bien jóvenes Entonces Si digo la expresión En este caso El Hay Chicos Cuando es en forma Afirmativa Chicos ¿Cuál sería Plágrias Pues la palabra Am Nada más Si digo I am Que significa Yo soy O yo estoy Chicos Bien Para avanzar Chicos Rapidito Yo Con esta conjugación La palabra Se escribe Are Chicos Profesor Si yo digo Are No te preocupes No estamos acá Como idioma Tal como está La idea chicos Es cómo se escribe Nada más Si eres Chuecaso en inglés No te preocupes No estamos En speaking Nada que ver Si me dices Are No hay problemas Suficiente con ello Si digo la palabra Bueno Mejor dicho Si menciono La tercera persona Del singular Tanto masculino Femenino O neutro Chicos ¿Cuál es tu conjugación En todos ellos? La palabra Es Gracias Si son tercera persona De singular Ya sea Masculino Femenino O neutro Esta expresión Que representa Él es Bien Si digo en esta ocasión He is Él es Él está Si digo She is Ella es Ella está Y si digo Él es Él es Él está Bien Y por último Y si no digo La tanto primera Segunda y tercera persona Del plural Chicos O sea Mejor dicho Si digo pronombres Pero en plurales En esta ocasión Muchachos ¿Cuál sería su conjugación? La palabra Are Tanto para el we Tanto para el you Y tanto para el they Bien Si digo la expresión Muchachos A ver acá We are Que significa Nosotros somos O nosotros estamos Bien Si digo la expresión You are Significa ver acá Chicos Tú Perdón Ustedes Son Ustedes Están Y si digo la palabra They are Significa chicos Ellos son O ellos están Bien Esto sería Entonces muchachos Lo que sería en esta ocasión La parte Asimativa Bien Vamos entonces señores A ver aquí A la parte Negativa Bien Para la parte negativa Chicos Y para la parte negativa ¿Qué es lo que se tiene que hacer Con respecto a ello muchachos? Sencillo Bien En tu oración normal En tu estructura normal ¿Cuál es la base? La base sería en esta ocasión Sujeto Verbo Y Predicado Bueno Y si al verbo Tú lo quieres negar Antes del verbo ¿Cuál es en esta ocasión? Lo más sencillo Colocar Un No En inglés No funciona así En esta ocasión muchachos Al menos en el verbo Tu vi ¿Qué vas a hacer? Después del verbo Chicos Agregas la negación Llamada que La negación La Entonces Yo digo Yo no soy Yo no estoy ¿Cómo sería? I Not Am No En este caso Sería lo correcto I Am No O sea Literalmente Literalmente Lo mismo sucede Para en caso De la segunda persona De singular En este caso Se podría decir Tú no eres Tú no estás You Are Not Ya está chicos Y lo mismo Con cada uno De ellos ¿No es cierto? Y lo mismo Con cada uno De ellos Bien Si digo la expresión Muchachos A ver aquí Ella Él no es Él no está He is not O he is not Muy bien He is not He is not Si digo Ella no es Ella no está Sería She is not She is not She is not Y si digo Él o ellos No es O sea Para los no personales Sería aquí It is not Muy bien Y si decimos las personas Del plural Lo mismo Adiós la palabra Not En esta ocasión ¿Cuál sería? Por ejemplo Si yo digo la expresión Nosotros no somos O nosotros no estamos We are not O we We are not Si yo digo Ustedes no son Ustedes no están ¿Cuál sería? You are not Y si digo Ellos no son O ellos no están They are not Bien chicos Y por último Vamos a ver acá Lo que sería La parte de la interrogativa Bien Para la parte de interrogativa Chicos En esta ocasión Normalmente ¿Qué es lo que va a ocurrir? Normalmente chicos Se preguntan El verbo base Perdón El verbo conjugado Y el pronombre personal En esta ocasión chicos Si yo quiero preguntar Por ejemplo Yo soy O yo estoy ¿Cómo sería? Am I? Chicos A ver aquí Eso sería En esta ocasión La primera pregunta Am I? Me vas a preguntar I am Am I Esa es la estructura Correcta Y mucho cuidado Chicos No olvidar Colocar El signo de Interrogación Cerrado Mucho cuidado No olvidar Chicos Se los digo De todo corazón Signo de interrogación Pero ¿Qué? Signo de interrogación Cerrado No olvidar Esto chicos Si les digo Esta cosa De todo corazón No olvidar chicos A ver aquí El signo de interrogación Cerrado Muchachos Bien Ahora Si yo digo La expresión En este caso Tú eres En esta ocasión ¿Cuál sería? Are you Sí para avanzar rapidito Entonces acá ¿Cuál sería? Aquí chicos Sería en esta ocasión Is he Sí chicos Acá lo mismo Is she Acá lo mismo Is it Sí chicos Acá lo mismo Are we También abajo lo mismo Are you Y por último Y por último chicos Abajo sería En este caso Are you Ya está Muchachos Ahí tenemos entonces Chicas chicos A ver acá Toda esta expresión Chicos Sí o sí Tienes que grabarte De memoria Sí o sí Grabarte de memoria Bien Ahora por otro lado Chicos A ver acá Vamos a ver Lo que serían Las famosas Contracciones O en inglés En esta ocasión ¿Cuál sería? Los contraction Sí chicos ¿Qué se entiende Con respecto a contraction Chicos La respuesta chicos Es muy sencilla Las contracciones Normalmente es para dar atajo Con respecto a lo que sería Que A la forma De la blanche Sí En español Por ejemplo Quieres invitar a tu flaca A la Kimberly Arsini Te vas a tu departamento A tu jato Que le dices Kimberly Kimberly Normalmente ¿Cuál deberías decir? Vamos al cine Sí Vamos al cine Pero tú Todo español Todo calichín Tú dirías Kimberly Vau al cine Vau al cine Vau al cine ¿Qué entiende La contracción? Vau No vas a decir la palabra Vau No vas a decir Vau Lo mismo O también La canción pues De los hermanos Ypen También era de una balacro Corazón partío Toma y dejaste Es el corazón partío Lo cual Lo correcto Debería decir Me dejaste El corazón partío Pero ellos dicen más Partío 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 O sea Subcontracciones En español Al hablar con contracciones Lo consideran informal Hasta lo que yo sepa Pero en inglés Hay algunas palabras Con contracciones O contracciones Que lo consideran De la forma normal Y en el verbo To be Pues muchachitos No es la excepción Bien Entonces muchachos A ver aquí En primer lugar Vamos a las contracciones En el sentido Afirmativa Bien Si decimos A ver aquí Las En este caso Contracciones En el sentido Afirmativas Lo que tienes que hacer ¿Cuál sería Muchachos aquí? Lo que tienes que hacer Si o si Es en esta ocasión Pues A pegarle al verbo Tal como está Bien La técnica de las contracciones Es lo siguiente Mira chicos La técnica que te voy a dar I am You are Lo colocas aquí La configuración Tal como está Is Chis Is Chicos así Igualito Igualito No te hagas problemas ¿Estás bien? I am You are Si vas a ver acá Juntitos Y acá muchachos Sería They are Bien Lo que tienes que hacer Es La letra inicial Escucha bien Ah Y ahí ya no me dan Esa tipo de pregunta La letra inicial En este caso del verbo La Para esta ocasión Lo que haces Lo borras Y lo colocas La comita Ya está Y esto ¿Cómo se pronunciaría? Am Ya está chicos Am Am Lo mismo sucede por acá Lo que tienes que hacer ¿Cuál sería? Borras en este caso La expresión Are Y en este caso Tú vas a colocar La comita ¿Cómo se lee Toda esta cosa? You are No voy a decir You are Lo puedes colocar También en la expresión You are Bien Para avanzar Lo borras eso Lo colocas La comita Para avanzar Lo borras esto Lo coloca la comita Para avanzar Lo borras esto Lo coloca la comita Y para avanzar Chicos Colocas esto Y coloca la comita Bien Lo mismo sucede Para el de acá Coloca la comita Y los mismos chicos Y los mismos chicos Colocas por aquí Y colocas La comita Bien Ahí tenemos entonces Muchachitos De la forma sencilla Cómo colocar Si o si Las respectivas Contracciones Es válido Es legal Con respecto a ello En Estados Unidos En la lengua inglesa Claro que sí Es legal Chicos Con respecto a ello Bien Eso es con respecto A las oraciones afirmativas Y si en caso Fuera negativa Profesor ¿Qué haríamos entonces Con respecto a ello? Pues en río muchachitos Entonces aquí también Sería pues igual A decir Nada más Nada menos Que decir aquí Lo siguiente Bien En esta ocasión muchachos Lo mismo Lo que tienes que hacer Es si o si Ajustarlo En este caso O juntarlos El verbo Con las negaciones Y ahorita mismo Tengo ahí la técnica ¿Cómo sería en este caso? Pues muchachos Cuando me dan De esta forma Bien Cuando me dan Chicos De esta forma ¿Qué es lo que se tiene Que hacer en esta ocasión? Lo siguiente Campeón Campeón Así Lo siguiente Bien muchachos A ver aquí Decimos aquí Lo siguiente ¿Qué digo? En esta ocasión Bueno pues Solamente va a funcionar Del yo para adelante Con la primera persona El singular No va a funcionar Así de simple Aquí lo que tienes que hacer ¿Cuál es? Simplemente pues Lo mismo Colocas a ver aquí El contraction Y agregas la palabra Es la única contracción Que hay con respecto Con la primera persona Del singular Pero lo siguiente Lo que tengo que hacer ¿Cuál sería? Simple En esta ocasión Lo juntaste El verbo con la negación Y borras que Borras solamente la un Coloca la comita Y eso sería todo Bien Entonces su contracción De You are not También que podría ser You aren't También lo mismo Si yo digo La contracción de Is not ¿Cuál sería en este caso? Colocando Borra la o Coloca la con Y que se le Y ya está Y dicen Él no es Él no está Lo mismo para ella Y dicen Ella no es Ella no está Lo mismo para el neutro Y dicen Ellos Ellos no están Y lo mismo también Para las primeras personas Del plural Tanto con el We Tanto para el You Y tanto para el D Ya está chicos Entonces Ahí tenemos A ver acá Las contracciones Pro en el sentido Negativo Bien Bueno muchachos Ahí tenemos Entonces aquí La primera teoría Chicos Bueno Prácticamente Por en total Lo que sería Con respecto Al verbo La reducción al español Sería en este caso Ser o Estar Bien Para ello Pues chicos Tienes que saber Netamente Los normas personales Y Su parte conjugada De dicho verbo Chicos Estás aquí Les hago la consulta ¿Se entendió Toda esta cosita? Háganme esto A saber Por favor Los 45 A ver aquí Conectados De la academia DAC Daniel Alcides Carrión Backshimmer Chicos A ver acá Todos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Bien? Ahí está. Muy bien, correcto. ¿Ya, chicos? Mientras que... Sí, ahora sí, muchachos, correcto, correcto, correcto. Ya está. Es como, por ejemplo, a ver, aquí en español hasta ahorita me olvido lo que es y luego acento, la misma va en español. Ya está. Lo mismo ocurre en el, chicos. Bien. Es como, por ejemplo, en español, nosotros normalmente nos importa la regla gramatical, bueno, como postular, decimos ahí. En el idioma inglés, la regla gramatical lo pasamos por las, por la cabeza de chingal, o sea, por las bolitas, chicos. Ya está. Bien. ¡Guau! Salud, salud, chicos. Salud, salud, salud. Con Ebreviz, chicos. O sea, con Ebreviz. Bien. Bueno, muchachos, vayan tomando su captura de pantalla o su screenshot para luego pasar a lo que sería, chicos, la, 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 la estructura gramatical. Bien. Vamos a pasar aquí lo que sería la estructura gramatical. Bien, muchachos, vamos a pasar ahora sí lo que sería la estructura gramatical. Vayan tomando, chicos, su screenshot. Vayan tomando, muchachos, sí, su screenshot o, en este caso, captura de pantalla, chicos. Bien. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a ver acá a continuación a lo que sería la parte gramatical, ¿sí? Y con esto, chicos, atacamos la práctica todo con todo. Bien. Para la parte gramatical hay de dos tipos, ¿sí? O bueno, normalmente, ¿qué te enseñan en la escuelita? En la escuelita, chicos, te enseñan de tres formas, ¿sí? De tres formas, chicos, te enseñan en la escuelita. Y eso de aquí lo vamos a ver acá ahorita mismo a continuación. Primero te enseñan cómo sería la forma afirmativa, luego la forma activa, luego la forma interrogativa. Yo siempre agrego otra más. ¿Cuál sería? No sé si lo digo o no lo digo, chicos. Ya, ¿cuál lo voy a decir, chicos? Igual ya todo se procede. Las de doble H, chicos, question, chicos, ¿ya? Pocos te lo enseñan, chicos, o pocos lo dejan de lado las de doble H, question. Bien. Bueno, con respecto a la gramática, chicos, no quiero que me coje un profesor gramática y me diga un tan, chicos, por si acaso. No digo, yo sé que yo iba a decir el chico de gramática, pero acá estamos, chicos, en forma general. ¿Bien, chicos? Bueno, o sea, de la ciudad. Bien, bueno, continuamos. ¿Qué te enseñan en el jardín la estructura de una oración? Tenemos el sujeto más el verbo más el predicado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Lo mismo ocurre en inglés. Solamente que aquí se te voy a colocar un poquito en inglés. Sería el subject, ¿bien? El verbo sería el verbo. En este caso, ¿qué verbo sería? El verbo to be. Y, profesor, y la conjugación. Ya está arriba, pues, hijo, la conjugación. Por algo no me he dado el tiempo de explicarles esos detalles. Y también tenemos el pamplemen o el predicado. ¿Bien? Pamplemen o predicado. Bien, señores. Ahí tenemos entonces de la forma afirmativa. La forma negativa que va a pasar, chiquitos, la misma vaina, pero que va a pasar con el verbo to be, agregas que la palabra not. Ya está, chicos. Aquí, mucho cuidado. La interrogativa que va a pasar, muchachos, acá, lo que va a ocurrir, muchachos, ¿sí? Mucho cuidado. Acá, permutas, sí, permutas, lo que sería, sí, muchachitos, permutas, lo que sería, en este caso, el verbo y el sujeto. ¿Bien? Entonces, chicos, aquí sería esto, igual a decir permutas. Primero, ¿qué vas a colocar en el verbo to be? ¿Sí? Primero, el verbo to be. Luego, agregas el sujeto y, por último, el complemento. ¿Sí? Y, ojo, mucho cuidado acá. También, no te olvides en colocar tu signo de interrogación. Siempre se coloca el signo de interrogación, siempre, forever and ever. Ya está, chicos, por si acaso. Pues, yo sé que algunos ya tienen un les bacán, chévere, buena onda, pero no olvides, chicos, al menos en el examen que el signo de interrogación es importante. Bien. Y las B doble H question, chicos, o las preguntas de tipo B doble H, la misma chola. Solamente, ¿qué vas a hacer antes de toda la oración o la forma entorrelativa? ¿Antecedes qué? ¿Antecedes después las B doble H question? ¿Ya, chicos? Bien. Esto sería, entonces, muchachos, lo que sería la estructura gramatical con respecto al verbo teoría. Bien. Pero me preguntarás, profesor, ¿y qué diablo se me aprego de doble H de questions? Bien. Ahorita te voy a dar, chicos, antes de te lo voy a dar. Bien. Las B doble H questions, chicos, las B doble H questions, se puede saber aquí, es nada más y nada menos, muchachos. No sé si ustedes habrán visto esto en español, y mis tigres, no sé si ustedes habrán visto esto en español. En español, muchachos, a ver acá, uy, chicos, sorry, sorry, sorry. Ya, bueno, ya. Ya, bueno, ya. En español, muchachos, a ver aquí, nosotros lo conocemos como las preguntas de tipo Q. ¿Qué diablos es esta vaina, profesor, sigo sin entender? Bueno, a ver, por lo de ellos, a ver acá, ¿cuál sería lo que te sorprendes cuando tu flaca sea delicioso con otros? ¿Qué? Bien, una pregunta de tipo Cuello. ¿Qué más sería la palabra cuál? ¿Qué más sería en este caso quién? Sí, muchachos, quién. ¿Qué más, chicos, sería la expresión dónde? Sí, la expresión dónde. ¿Qué más sería en este caso la expresión cuándo? Sí, cuándo. Y por último, chicos, a ver acá cuál sería por qué. Ya está, chicos, por qué. Eso sería en esta ocasión con las de doble H y cuestion, chicos. Bien, bueno, esa es en español la pregunta de tipo U en inglés, pues, muchachitos, ¿cuál sería? La palabra que, según la tía Magali, ¿cómo pronuncia? ¿What? Ya está, la misma cosa. La palabra ¿cuál, chicos? ¿Qué representa? La palabra ¿cuál representa en este caso, chicos, la expresión which? Pero esta palabra which, chicos, es más que todo para elección. ¿Y otra, chicos? Para elección. Bien, la palabra ¿quién, chicos? ¿Qué representa cu? Sí, chicos, a ver acá. ¿Qú? La otra. ¿Qué representa la palabra where, chicos, aquí? La palabra ¿cuándo, chicos? ¿Qué representa when? ¿Y por qué? Te pregunta, obviamente, ¿qué representa chicos aquí? Guay, ya está, chicos. Bien, entonces, esto sería a comparación, pues, de manera análoga con respecto a las preguntas tipo de H. Obviamente, chicos, con respecto al idioma español, nosotros lo conocemos como las preguntas Q y en inglés lo conocemos como las preguntas de tipo B-doble-H. Bien, ahí tenemos entonces, muchachos, sí, la estructura dramática de idioma inglés, chicos, con respecto al verbo to-bit. Señores, hasta aquí, se entendió todo esto, chicos, háganme esto a saber, por favor, muchachos. Go. 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 Muy bien, chicos, ahí tenemos entonces, muchachos, toda la teoría con respecto a la primera sesión de CEPUN Inglés ahora sí vamos a hacer la parte de los ejercicios muchachos vamos a ver acá con respecto a los ejercicios bien chiquitos, ahora sí vamos a ver aquí con el ejercicio número uno, chicos, a ver acá es la misma práctica del CEPUN, vamos entonces a avanzar a 20 ejercicios chicos perdón, tenemos 15 ejercicios avanzamos 10 de cada uno y de ahí avanzamos las sesiones bien muchachos, ahora sí vamos hasta el ejercicio número uno a ver, encuentra la respuesta correcta o llena la respuesta correcta completa la respuesta correcta, no literalmente el español, bien entonces acá decimos my aunt, my tío corto, chato pequeño y mis padres son altos, bien chicos, el secreto en vocación para que llenes, si es que llega al shopping, la estructura gramatical compara o en esta ocasión chicos cual reemplaza la palabra con el pronombre personal y de acuerdo con ello ya pues más o menos ya vas a ver a qué tipo de alternativa negativa también bien, digo la expresión my aunt que representa chicos aquí tercera persona en el singular entonces chicos cual sería el escartes el is y my parents es plural entonces chicos cual sería entonces la ocasión el is en el primero y el a en el c clave la b muy bien chicos la una entonces sería chicos la dos en la letra b vamos con la dos la dos uy 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 la dos dice que dice las preguntas o las interrogativas muchachos aquí primero es el verbo y luego el sujeto analizamos el sujeto el sujeto cual sería you por lo tanto si el sujeto es you acá que tiene que estar si o si el a así que descartas la de nada más bien cualquiera cualquiera de los tres entonces yes i chicos sujetos i y decimos aquí am puede ser am muchachos o también bueno a esa ocasión solamente funciona el am nada más chicos cuando es en respuesta muchachos y por si acaso cuando es en respuesta no es válido el que el apóstol no vale chicos la comita y luego decir comita chicos ya me diga a las bolingas chicos lo que opinen chicos en esta ocasión no vale la comita si así que en este caso chicos lo único que sería es el verbo completo conjugado entonces señores la número dos sería la letra b de decir bien muy bien ¿en qué ocasiones es válido ello? en todas las ocasiones es válido cuando son respuestas cortas a este tipo se le llama respuestas cortas por ejemplo si puede decir eres o no es ya clásico en español en español ¿qué decimos? sí pero en inglés se acostumbra a mencionar sí y parte de la primera oración cortito por ejemplo are you or not eres o no si tú dices yes así a las secas como que te van a mirar medio raro así formal pero si tú respondes yes a ya esa es su forma correcta de responder de la manera corta cuando son respuestas de ese tipo respuestas cortas muchachos sí ahí sí o sí el único que se aplica completo es lo único nada más en lo demás sí se aplican las contracciones en los demás así que aquí mucho cuidado ya está entonces ahí tenemos entonces la resolución del ejercicio número dos la tres my mother mi mamá es tercera persona muy bien es el is cualquiera de ellos es correcto beautiful she is correcto claro chicos sencillo siguiente cuatro también necesarios señores que sepas toda la gramática solamente la estructura cuál es pronombre personal nada más chicos mucho cuidado dice sujeto your father que en este caso tercera persona entonces acá que sería el is yes si decimos tu padre que sería el si ya está entonces la respuesta sería la letra a ver la cuatro cuál es la cuatro cuál es la no 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 la cuatro cuál es chicos a ver aquí participación la cuatro es la de enano es la de enano chicos que habíamos dicho acá no funciona aquí las contracciones así que esto descartado acá chicos entonces la única que funciona cuál sería completo como se dice servicio completo 10 y porque el is porque your father o tu padre que representa a él si digo el primera persona del singular ya está siguiente la sencilla va la cinco my sister chicos cuando es en edades en español ya la tres sería la letra del edado para avanzar bien tres del edado así vamos con la cinco con la cinco sería ver aquí my sister en español con edades se lo coloca con el verbo tener yo tengo tres años yo tengo quince años yo tengo sesenta y nueve años etcétera ya hemos explicado campeona a ver que no puede ser a ver 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 correcto ya está muy bien gracias a ver acá por dármelo a entender no lo he leído muy bien a ver acá vamos a contesto entonces muchachos a ver aquí bien correcto campeona por hacerle entender a ver acá a ver holy shit ya ahora sí gracias a campeona por hacérmelo a leer a ver aquí no lo he leído chicos todo el ejercicio así que sorry ya está a ver literalmente en español my mother chicos a decir mi madre que representa nada es mi madre fría is beautiful o sea es hermosa she is bueno ella es ahí vamos a ver el contexto dentista porque es una enfermera bien entonces chicos acá el contexto igual el contexto muy bien lo que me acaba de comentar su compañera muy bien hijita gracias a ver aquí por darme cuenta no me he fijado aquí en esa última parte el primer contexto dice a ver aquí una cosa el segundo contexto dice otra cosa entonces chicos segundo contexto cuál sería en esta ocasión para la número 3 la ed en al muy bien ahí está primero en este caso niega porque el otro en este caso abier ya está muy bien no me he ganado esa última parte ahora sí no me he ganado esa última parte ahora sí a la próxima vamos a tener cuidado con el contexto ya está bien por esto mi querida linda perfecto ahí está muy bien muy bien muy bien buenarlo buenarlo ya está muy bien gracias 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 la 5 dice my sister chicos como habíamos explicado en generales en inglés se pronuncia con el verbo to be mucho cuidado aquí chicos bueno pero como está con alternativas con puros verbos to be no hay problema de repente te ponen la clave have y no tengas idea y lo coloques y un caigas en la clave bueno entonces decimos aquí my sister 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 bueno chicos ahora aquí bueno bueno my sister chicos my sister a ver aquí a ver acá old significa chicos en español vieja para acá chicos o viejo como los cifleros acá chicos que representa 15 años bien entonces muchachos aquí cuál sería muchachos a ver aquí la compasión exacta bien acá sí o sí tiene que decir ella tiene que en inglés literalmente que tiene que decir en esta ocasión she is o she's así que señores descartados sería el de acá de hecho no es descartado el de acá tampoco no es el de acá tampoco no es el de acá tampoco no es chicos al descarte entonces ¿cuál sería? la letra del helado ¿qué está chicos? bien vamos con la número 6 bien chicos vamos con la número 6 correcto señores es solamente por cuestión de contexto nada más chicos bien la 6 muchachitos dice la 6 dice his sister si decimos chicos his sister ¿qué significa muchachos aquí? su hermana una famosa artista o hacemos artist ¿bien? yes acá que tiene que ser literalmente she is señores aquí entonces señores aquí ¿cuál sería? muy bien muchachos aquí lo correcto sería ver acá la 6 a me quería decir es la B al descartes entonces chicos si este es correcto al descartes vamos a sacar chicos que tiene que decir el 10 muy bien muchachos ya está no me he dictado chicos aquí pensaba que era la comita abuela chicos sorry la 7 la 7 dice de gran fa fat skinny muy bien chicos a ver aquí de gran fa chicos a ver aquí o gran fa de los muchachos cualquiera de ellos es válido a ver aquí ¿qué dice? skinny chicos si hoy le decimos skinny muchachos ¿qué representa muchachos aquí? pues es como tu profesor Luis Delgado ¿sí? ya está ya está chicos entonces acá dice fat aunque lo correcto debería ser de gordo heavy chicos no fat es muy insultativo pero bueno ya estamos en español no hay ningún problema gordo como su profesor se fue al azar la torre así igualito ya está como su profesor quizá ahí le contra gordito ya bueno ya entonces hasta él debería enseñar inglesa tanto que pronuncia alright alright ya está bien 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 a ver aquí ya vamos bueno entonces dice eh de gran fa a ver aquí eh chicos sí o sí acá son antónimos uno tiene que ser afirmativo otro negativo o un afirmativo y el otro negativo así que caballero bien así que aquí puede ser el he is o el he isen entonces chicos puede ser la B chicos por si acaso descartes esa última parte puede ser también chicos a ver aquí la C de casa señores y también bueno de acá eh descartado no puede ser esa cosa de aquí este he is es posesivo así que muchachitos eso ya lo vamos a ver y luego a continuación y de acá chicos no pasa nada entonces la respuesta correcta está entre estos dos entonces traducido al español sería eh de gran padre o sea tu abuelo tu abuelo gordo o flaco entonces si decimos tu abuelo es gordo él es flaco no tiene sentido entonces chicos la que tiene sentido cuál sería la letra C de casa entonces chicos la letra el número 7 la que sería en esta ocasión la C de casa chicos vamos con la 8 chicos 8 minutos 8 sería a ver aquí your friends chicos si decimos your friends señores a ver aquí eh qué significa tus amigos chicos entonces a ver acá qué significa la palabra slim slim chicos también los cintos sinónimos como que profesor Luis Delgado Delgado ya está chicos bueno entonces tus amigos son flacos son delgados no chicos si decimos amigos qué significa plural ellos o ellas entonces acá chicos sería Dei Are muy bien chicos entonces acá muchachos sería pues ahí si es valido chicos esa contraction más por ese caso ahí si es valido esa contraction en negativo mucho cuidado aquí bien entonces acá chicos ahí sería en esta ocasión Dei Are puede ser esta de aquí ¿sí? esto de acá de recontra descartado el de ahí significa posesivo no pasa nada el de acá chicos también es descartado y el de acá señores no pasa nada así que la 8 ¿cuál sería? la D pues claro pues ahí porque no puede ser el IS porque el sujeto apunta a la tercera persona del plural bien así que la 8 clave del helado bien chicos la 9 la 9 muchachos ¿qué decimos aquí? la 9 decimos a ver acá un ingeniero y pasa tiempo mi hobby ¿sí? jugar partido bien bien muchachos a ver aquí si o si al mencionar my ahorita mismo lo vamos a explicar chicos entonces decimos aquí hace referencia mi y si digo mi aquí hace referencia aquí yo descartado chicos entonces la B no puede ser y el de acá tampoco no puede ser descartado cualquiera de los 3 es correcto my hobby my hobby no es hobby hobby chicos que representa a tercera persona de singular ¿de qué tipo? neutro así que muchachos no puede ser ni fregando ni la C ni la D por la mala conjugación del verbo así que lo que queda ¿cuál sería? la letra A ya estamos muchachos bien así que la 9 es la letra A bien y por último chicos la 10 y con eso ya avanzamos con la siguiente sesión dice tú and Mark son contadores ¿sí? así que ¿a qué señala? plural que o sí tiene que ser el A eso de acá chicos chao se va como ella se fue de tu vida ¿qué más decimos aquí? bueno ellos son chicos kind people chicos si decimos la palabra kind people chicos a ver aquí kind significa a ver acá a ver yo lo pongo a ver acá chicos kind kind es como un tipo ¿no? ¿sí? son como tipo de personas por ahí más o menos no tengo significado en español concreto chicos sí pero al menos tengo ese sentido bien kind muy chicos a ver acá yo lo tomo eso chicos amable ya está bueno por acá dice que es amable para mí es kindly pero bueno ya bueno ya entonces son personas amables ya está entonces señores aquí la A recontra descartados ¿por qué? por la palabra Dave que es posesivo no tiene sentido es uno de acá chicos recontra sin sentido así que la única que cumpla cuál sería aquí la letra B ¿quién da chicos? entonces ahí tenemos lo que sería la resolución de los 10 primeros ejercicios del CEPUN lo estamos haciendo chicos a ver aquí en estreno no me ha dado el tiempo señores de revisarlo el ejercicio así que estamos por ahora en el buen camino chicos bien señores hasta aquí ¿se está entendiendo muchachos con respecto a la primera sesión del inglés en CEPUN chicos? a ver aquí cuándo se están aquí quedando wow tenemos a ver acá 39 señores valientes en 19 que sí quieren ingresar con respecto a ellos bien 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 ahora sí muchachos ¿qué tenemos ahora sí muchachos con respecto a tu primera sesión? en esta ocasión el verbo tu día ya tenemos chicos tu primera sesión ahora vamos a la segunda sesión los pronombres posesivos bueno que según CEPUN dice pronombres personales y pronombres posesivos ya hemos hecho los pronombres personales ¿sí muchachos? ahora sí vamos a ver acá lo que falta los pronombres posesivos bien vamos entonces muchachos a ver aquí con los pronombres posesivos así como tu relación tóxica que le quieres poseer posesivo 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 bien muchachos entonces acá decimos aquí lo siguiente mi chavo a ver acá vamos a ver aquí lo siguiente mi chavo bien 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 muchachos aquí decimos lo siguiente bien joven chicos con respecto a todos muchachitos a ver acá a los pronombres personales o sea el yo el tú el él el ella el ello el nosotros vosotros ellos chicos pues tienen sus posesivos en español su posesivo sería el mí el tú el su si es tercera persona el su va para todos no importa si es masculino o femenino chicos en español no existe neutro tengo entendido chicos en inglés y también tenemos el nuestro el tú el tus y el sus muchachos bien entonces en inglés esto cómo se traduce literalmente se traduce pues para yo cuál sería my por ejemplo my house mi casa my cell phone mi celular por ejemplo my girlfriend mi flaca la verdad acá chicos bien eso sería la traducción literal con el my chicos el tú en esta ocasión cuál sería el your chicos por ejemplo your car tu carro si a ver acá por ejemplo your pop chicos tu gaseosa tu soda también chicos también es tu gaseosa aquí muchachos por ejemplo your wallet chicos tu billetera chicos a ver aquí bien your iphone chicos tu celular iphone chicos a ver aquí bien ahora con respecto a las terceras personas y es en español aquí importa un carajo disculpando los chicos las palabras chicos a ver acá importa un carajo ¿por qué? porque el su no importa si es que es masculino, femenino o negro si hay negro chicos pero en inglés ahí sí en cara y ahí entra el detalle si es su correspondiente a la tercera persona del singular del género masculino ¿cuál sería en esta ocasión? el his por ejemplo his his shirt chicos a ver aquí su polo pero ese su aquí hace referencia a que es de la persona masculina por ejemplo his bed su cama chicos a ver acá bien his refrigerator su refrigerador hasta en español a veces me confundo a ver esa palabra chicos es de él de acuerdo chicos si digo la expresión de ella su pero de ella en este caso ¿cuál sería? her por ejemplo a ver aquí her blouse su blusa ahí está pero ¿quién hace referencia? a la chica her flower su flor ahí está ¿a quién hace referencia? a la chica a ver aquí ¿qué más? a ver acá her pants sus pantalones hace referencia a ver aquí a la chica ¿sí de acuerdo? ahora con respecto al it chicos a ver aquí el it para el neutro en esta ocasión ¿cuál sería? el it a ver acá por ejemplo chicos a ver acá si yo digo it bet chicos a ver aquí por ejemplo supongamos que yo tengo un perro ¿sí? que yo tengo mi perrito a ver acá mi actrina y no chicos y este perro a ver acá tiene su camita en esta ocasión para decir su cama pero para ese perro ¿cuál sería? it bet chicos it 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 ya está señores bien ahora lo mismo para nosotros la expresión es el hour muy bien chicos voy a saber aquí ah el mai es otro tipo de pronombre ¿verdad? eso de acá no me acuerdo cómo es su denominación en gramática mai pero eso de aquí es otro tipo u otro tipo de conjugación en esta ocasión el mai significa mío creo que es adjetivo posesivo creo que así se lo llama no me acuerdo muy bien en esta ocasión de gramáticas los siguientes adjetivos posesivos que con respecto a la gramática de seopum bueno perdón según su cronograma de seopum no te la está dando esa parte pero mai traducido en español significa en esta ocasión mío por ejemplo por ejemplo sweet child o mai la canción de chico significa dulce niña mía o dulce mía de mí más o menos bien eso con respecto a ello así que esa parte ya es otro temita así que lo vamos a dar en detalle si campeona pero al menos ya te estoy dando al menos la respuesta con respecto al uso del mayo bien terminamos para nosotros o nuestros chicos nuestros esta ocasión el hour bien por ejemplo nuestra fiesta our party chicos nuestra fiesta nuestra fuente nuestras entradas our ticket chicos a ver aquí nuestras entradas chicos a ver acá bien eso con respecto al week el you también es la misma cosa que el singular y el plural es el you bien ahora en qué momento se puede utilizar el you en singular y el you en plural siempre la medida se de acuerdo con el contexto nada más chicos bien y por último el veer chicos es sus pero con ellos por ejemplo sus zapatos veer shoes si chicos a ver aquí hace referencia a esta persona ¿de acuerdo? bien ahí tenemos a muchos chicos con respecto a los pronombres procesivos en la sección número 2 a lo que te dan sí o sí en esta ocasión se de acuerdo chicos bien clave secreto para hacer sus pronombres procesivos simple solamente conjugar o bueno simplemente reemplazar con el pronombre personal y de acuerdo pues el que tipo de pronombre personal hay para traducir al procesivo bien chicos hasta aquí la consulta es ¿se entendió todo eso muchachos? hagan esto a saber por favor 终í deserved tuihat todo eso sí todo eso hay con el alle tun todo eso y Muy bien, chicos. Ahí tenemos entonces la parte teórica para esta ocasión. Bien, chicos. Entonces, ahora sí. Bueno, pues, si más tenemos lo que decir, pues, más fotíbris, my little pets of sepun, chicos. Entonces, vamos a ver acá. Ahora sí, a hacer la parte de la práctica, chicos. Muy bien. Ya está, ya está, ya está. Muy bien, muchachos, chicos. Se ve muy bien, muy bien. Vamos a entrar aquí a continuación. Gracias. Muy bien. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar con la parte práctica. Gracias, chicos. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a ver, muchachitos, a la parte práctica. Mascotas. Vamos entonces a ver acá con los pronombres personales. Los pronombres personales no les han dado porque los vi en la sesión anterior, o ya hace ratito. Y vamos a ver acá con los poses de los, ¿sí? Bueno. Ahora sí, veamos aquí a continuación. Bien, 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 todo esta cosita. Bien, muchachos. La número 16. La número 16. Chicos, vamos con la 16. Y ahí, chicos, miran las números 11, 12, 13 días. No sé, qué tiempo lo vamos a corregir. Bien, chicos. A ver. ¿Qué tal? Vamos acá. La número 16. Bien, dice. Y aquí mucho cuidado, ¿ah? Ahí sí tiene que ver mucho contexto, chicos. Parece que me muevié como hace ratito. Gracias a su compañera linda, creo que fue, ¿no? Gracias a su compañera linda que me corrigió. Va acá en chévere, en el chico, sobre aquí. Si no, no me hubiera iniciado, chicos. Para acá. Bien, ahora sí. Vamos con la 16. Dice acá. It's rich. Es británico, bien. Y favorite dish. Creo que dish significa azucena. Es carne rostizada. Creo, chicos, a ver acá. Carne rostizada. Rost significa como si fuera cuando tú fríes una carne. Llega más o menos por ahí y lo traduzco como rost, chicos. Algunas palabras en inglés que en español. Ni lo sé, literalmente, chicos. Así que esa parte de ese chico, sobre. O sea, en esa parte, sí, chicos. Hasta a veces ya me he oído palabras en español por hablar mucho inglés. Bien. Bueno, entonces. Viene el contexto. Chicos. Ahí, con el verbo, el sujeto puede ser dos, en esta ocasión, aquí, dos ocasiones. Puede ser el ji o puede ser el xi. Cualquiera de los dos. Así que eso de acá, descartado. El de acá, descartado. Sí, descartado. Sí, chicos. El de acá, señores, también. Bien. Descartado. Así que, chicos. Únicamente, ¿cuáles serían, muchachos, aquí? Cualquiera de los dos. Bien. Entonces. El jim, chicos, aquí. ¿Es un jim, muchachos, acá? No. No sirve ningún jim, por si acaso. Así que, eso de aquí, también descartado. Así que, muchachos, únicamente. ¿Cuál sería para esta ocasión? Pues, en esta ocasión, sería la. Bien. Literalmente, ¿cómo sería? Ella es británica. Ella es inglesa. Si te gusta, déselo así. Y su persona favorita es cargada. Bien. Cargada. Cargada. Muy bien. Perfecto. Muy bien, mi querida linda. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Ya está. Muy bien. Vamos a la diecisiete. La diecisiete, muchachos, aquí decimos. Bien. You are. Bien, acá, chicos, sí, o sí, tiene que estar la palabra you. Así que, eso de acá, descartado. Eso de acá, chicos, descartado. Eso de acá, chicos, descartado. You's. No hay nada de you's. Cualquiera de los dos es descartado. You. En your nationality, chicos, ya. De hecho, ¿cuál tiene que ver? Las, chicos. Bien. He dicho, den, por si acaso. No, por si acaso, chicos. Tienen que decir, den. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Bien. Vamos con la número ocho. Perdón, dieciocho. La número eighteen. Bien. La número eighteen. Bien. La dieciocho, chicos, dice aquí. La dieciocho, chicos, dice aquí. I'm French. Si digo I'm, ¿qué significa I? Así que eso de aquí. Chao. Del I, ¿cuál es su posesivo? My. Así que ya está. La letra el enano, chicos. Está facilito como tu ex. Vamos con la diecinueve. Diecinueve, muchachos. Decimos aquí. Diecinueve, chicos. Decimos acá. Aquí, chicos. Bien, 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 bien. Bien, 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 chicos. Se lo traen aquí, también. A Mexican puede ser el you, el we will be. Bien, así que eso de aquí, descartado, descartado de acá. México's, your house is awesome. Chimos, awesome, asombroso. Bien. Yours no vale. Tiene que ser you, sin la S. They, they, tampoco. Pregado, como tu ex. El de acá, chicos, es lo correcto, ¿sí? Mucho cuidado. Dice, me den like. Muy bien, cambió, cambió, cambió. Ya salió. Bien, 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 bien. A ver, vamos a reggae. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Vamos. Uno. Sí, vamos. Uno. Dos. 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 ¿Qué más, chicos? Dos. 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 Tres. Cuatro. ¿Qué tal? Vamos con la veinte. Chicos, vamos con la veinte. La veinte, ¿qué dice? Is. Puede ser el he, el she o el it. Así que esto de acá, la a, la b puede ser. Esto no puede ser descartado. Esto no puede ser descartado. Bien. She es con el his. No pasa nada. El he es con el hip. Tampoco. Entonces, acá, ¿qué tiene que ser? La veinte. El she con el fe. Ya está, chicos. Fácil como tu ex. Ya está, hijo, hija. Ya está. ¿De acuerdo? Me entió no. Ah. Si digo ah, puede ser will you day. Esto puede ser. No. Esto puede que sea. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esto puede que sea. Pero, si digo day, dije days con s tampoco. Así que estoy aquí. Chao. Pasadena, muchachos. La ve, ve, ve. ¿Sí? Mucho cuidado. Acá. La ve, ve, ve. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Y sin mucho cuidado. Ya está. Veintidós. Is Chinese. Chinese. A ver acá. Puede que sea el he, el she will it. Así que estoy aquí. Chao. Nada más. Si digo he, es he. No pasa nada. Si digo he, es his. Puede que ser. Y ese es el único que hay. Ya está, chicos. Veintidós. De casa. Correcto. Correcto. Puede que sea el 23 en español, ya chicos. Bien. Chicos, si decimos Peter, aquí hace referencia. Aquí o no. Así que la correcto al ojo. ¿Cuál sería? La de edad. Ya está. ¿Cómo que la sí? No. ¿Por qué no puede ser la sí? Porque, bueno, literalmente dice. Y al toque nomás mentalmente. Mi mejor amigo es Peter. Y él es brasileño. Brasile significa brasileño. Bien. Así que. Literalmente en español. Sería. And he is. Entonces, este chico sería he. Mucho cuidado. Clave para que en esta ocasión, chicos, sea his. Tiene que estar acompañando sí o sí. ¿De qué? De un sustantivo. O sea, de un noun. Acompañado. Por ejemplo, puede ser his name. His cat. Puede ser his girlfriend. Etcétera, chicos. Mucho cuidado. Acá está el truquito. Bien. Y mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito. ¿Cuánto vamos, chicos? Ahora acá. Tenemos. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 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 Ocho. Van dos más. Y con eso acabamos. Ocho. Ocho. Van dos más, chicos. Ahora aquí. Veinticuatro. Dice. Lit. En Canadá. Chicos. Si saben conjugación de verbos. Presentes. Simples. Cuando es tercera persona del singular. Dios. Sí. Tiene que agregarse una S. Así que. No hay tercera persona del singular. No se puede descartar. Ahora. Bueno. Entonces, chicos. Ahí sí. Jugamos como jugamos. Deir. Deir. ¿Era correcto, chicos? Sí. Deir. Deir. No puede ser, chicos. Acá se referencia por nombre personal. Y acá como es sustantivo. Allá. Es posesivo. Bien. Entonces, acá sería, chicos. Con nombre personal. Deir. Deir. Sí. Correcto, chicos. La. Chicos. Un árbol. Puede ser la B. No pasa nada. Chicos. Mine. No puede ser el mine, chicos. Mine es otra cosa, chicos. Personas. Cuidado aquí. El deir. Tampoco. No pasa nada. Y el you. Peor. Correcto. La 24. La. Y el problema. Camiones. Por lo menos. Mi chavo. Por lo menos. Mi chavo. O sea, dice su, 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 su. Es rusa. Su es rusa. Bien. Chicos. Si digo verbo. Acá que tiene que ser sí o sí. Antecedente. Sujeto. Si digo antecedentemente. Si digo su. Su es nombre de chica. ¿No? Sí. Así que puede ser si. Descartados. La B. Y la C. O sea, esto de acá. Chao. Se va como tu ex. Y chao. Se va como tu ex. Bien. Y her. Chicos. Acá. Correcto. La B. Muchachos. Ya está. 25. La B. Bien, chicas, chicos. Entonces, ahí tenemos lo que sería la resolución con respecto a ver acá. Bien, profesora. Aquí, 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 aquí. A la segunda sesión del C. Chicos. Práticas. Son prácticas del C. Chicos. Son prácticas para mí. Virgencitas. Como tu ex. Comprenderá. Porque no me ha dado el tiempo de revisarla en la tarde. En la tarde estaba siendo delicioso. Así que no puede chequear sobre ello. Bien, chicos. Hasta aquí. La pregunta de un millón de palabras es lo siguiente. Se me dio. O. O. Gracias. 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 Pues bien, a ver, a capacity kita. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, ando estudiando Muy bien, muchachitos, muy bien, a ver acá Saludos, 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 a ver acá toda la gente brava Toda la gente brava de Trujillo, chicos De Trujillo, de Trujillo, de Trujillo De Trujillo, chicos, a ver A ver Bueno, bueno Era chicos, entonces Vamos a dar inicio ahora sí Con respecto a la tercera sesión, wow, no pensaba Que íbamos a acabar al toque, chicos Bien Vamos entonces, muchachos, a ver La tercera sesión, chicos, con los Demostrativos, sí, muchachitos En primer lugar, y la parte Chicos, sí, a mi, Daniel, al inicio Me costó mucho aprender Las preposiciones de Lugar y tiempo, chicos Y también voy a agregar otra más Lo que son de transporte Chicos, sí, por si acaso Sí Ya, para más información, consultan con su Coordinador, con, en este caso En gran De lo grande, chicos A ver aquí Al queridísimo muchachos A ver acá Jonathan Vargas A ver acá A su promotor Jonathan Vargas Chicos, muy bien A ver aquí, saludos también para Jonathan Muy bien, a ver acá Y bueno, pues chicos No tenemos lo que decir Vamos entonces a arrancar Con la sesión Bien En primer lugar Los demostrativos El dis, el dat y el dos Bien Este dis, si te gusta pronunciar La i es más cortita Como si fuera Ojo, como si fuera e Perdón, no es e Lo que tienes que hacer es Tus dientes pégalos Así como si estuvieras Masticando algo Y luego dices Dis, 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 dis Y hablo un poquito Para que suene elegante Porque si no Es como si tú estuvieras Pujando Allá ¿Ves? El dis Este dis que está acá Que estoy llegando Con mi flechita Ahí la i Trátalo de pronunciar Lo más que puedas I Que esta i suene clarita ¿Correcto? En la acá se pronuncia Como dat Y en la acá se pronuncia Como dos Ya está Bien Si es con pronunciación Chicos Si dices dis, dis, dat, dos No hay problema No hay problema Chicos Estamos acá Solamente por cuestiones De gramática y vocabular Bien Muchachos Aquí decimos lo siguiente Bien El dis Vamos a ver acá Con respecto al dis Que significa en esta ocasión El dis significa Literalmente en español Este Ya Este Bien Literalmente Por ejemplo Dis pen Este bolígrafo Dis apple Esta manzana Dis watermelon Esta fresa Creo que si Si está fresa Si Dis or Esta naranja Si correcto Y si digo muchachos Dis Dis Es ahí Clarito Que se suena Significa esto En plural Por ejemplo Sorry Holy shit Muy bien Otra cosa ya Si decimos Dis coins ¿Qué significa Dis coins? Estas monedas Si Si decimos Dis dogs Chicos ¿Qué significa? Estos perros Dis dogs Dis dogs Like my Ex boyfriend Estos perros Como mi ex Flaco Muy bien Chicos Si yo digo Dis cats Estos Gatos Muy bien Eso significa en esta ocasión Muchachos Con respecto a ver A ver acá A la traducción Literal Dis Y el Dis Chicos Ahora vamos Con el otro lado Que significa That That ¿Qué significa? Ese Bien En singular Lógicamente Traducción Por ejemplo That House Por ejemplo That Book Muy bien Chicos That Bottle Esta Botella Bien Esa Botella Y el Otro Y el Dos Significa Su plural ¿Qué significa? Eso Por ejemplo Dos Horses Esos Caballos Dos Buildings Estas Construcciones Y de acuerdo Chicos Dos Birds Esos Pájaros Bien Bueno Ahora ¿Cómo podemos Identificar En esta ocasión Pues la expresión El Dis El Dis El Da Y el Dos Bueno Normalmente En español ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros? En español Pues nos enseñan Este Este Aquel Aquello Esa Eso Y Nos importa un carajo ¿Cuál? ¿Para qué significa Su respectivo uso? ¿Sí? En español Si decimos Este O este Nos da igual Su contextualización Eso es lo que sabemos En su mayoría Pero para que tengan Una idea Chicos Normalmente Acá yo puse Como ejemplo La persona y el objeto Si la persona y el objeto Está cerca No necesariamente Pues una distancia Tal, tal, tal Pero ya Según el contexto Entonces ¿Qué vas a aplicar? La expresión Dis Que sobreentiende Que es el Dis En plural También Y si la persona Y el objeto Está lejos Como tú Y tu placa En estos momentos Mientras que ya está Chapando con otro Y tú aquí Escuchando clase Porque si vas a ingresar Y él no Pues bien En esta ocasión Los chicos Representan Cuando las personas De cielo Porque están Lejos ¿De acuerdo chicos? Y sí que Mucho pero mucho Cuidado acá ¿Bien? Entonces A ver aquí Voy a activar mi cámara Chicos No quiero que Se mueran chicos Por mí Si acaso Me vi un chico Que está algo guapo Otra cosa chicos Hablarán ¿Bien? Aunque tengo Con una camarita Mía Les voy a llenar Por ejemplo Si digo Distén ¿Por qué digo Distén Y no That Porque está Cerca de mí ¿Bien? Si digo That door That door ¿Qué significa Door? Puerta ¿Por qué digo That y no This? Porque prácticamente Muchachos Si está Lejos De mí ¿Entiendes chicos La idea? ¿Sí? Por ejemplo Si yo digo Muchachos A ver acá Bien 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 Dist A ver acá Bottle Esta botellita ¿Sí? Esa botella ¿Por qué digo Dist? Porque te acerco ¿Sí? Si yo digo Muchachos That wall Deja pa' Es chicos A ver acá ¿Por qué digo That y no Dist? Porque está lejos ¿Sí? Ahí está Ahí tenemos entonces La diferencia A ver si va a entender La cámara A ver chicos La diferencia Entre el 10 y el A Bien Chicos Hasta aquí La pregunta El millón Es lo siguiente ¿Se entendió Esta primera partecita? Háganme nuestro saber Por favor La gente estudiosa De Fred Dach Med D.A.C. Daniela Sider Adiós Go, go, go Muy bien chicos Ahora vamos a ver La última parte Lo que sería Las preposiciones Que puse A ver acá A ver A ver aquí Sobre chicos Preposiciones Del lugar Y tiempo Ya está Los que tenemos En preposiciones Del lugar Y tiempo Chicos Pues ¿Cuál sería? Me damos unos segundos Luis Me damos unos segundos A ver acá Tenemos otra expresión En esta ocasión Pues el In ¿Sí? El in ¿Está chicos? Bien Acá te voy a colocar La preposición In Dame un segundo Sin más cota Dame un segundo Guau Dame un segundo A ver Vamos a ver acá Lo vamos a agrandar Un poquito más Más Cuarenta De aquí A ver Es el más de aquí Acá Voy a dejar la preposición El in ¿Qué más chicos? Hay Las preposiciones Chicos El on 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 Como dice Satufata Yaraon Acá On 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 Chicos Y Les deseo En este caso Que el A Ya está chicos El in El on Y por último Que el A Ya está chicos Bien Chicos Ese triangulito Que te voy a dibujar ¿No se ve? A ver Alguien A ver Alguien Que me diga ¿Se puede ver o no se ve A ver mi pantalla A ver acá muchachos ¿Se ve o no se ve? A ver chicos A ver O no puedes ver El amor de ella Que es otra cosa A ver Cuando revien también Es posible A ver Está mas Sí Vuelve acá Se ve o no se ve Chicos A ver Desean Si Se ve o no se ve Chicos Se ve o no se ve ¿Se ve? Ya Ya está Muy bien ¿Por qué no lo ves? Tengo lo que Don Tarebe Ahí está Don Tarebe Ahí está Ya Oye Ya bueno Ya Si se ve chico ¿No? Ya está Si se ve Ya está chicos Entonces Ahí tenemos Lo que sería la expresión El in El on Y el at ¿De acuerdo señores? Bien El in El on Y el at Bien muchachitos Entonces sacan Entonces aquí muchachos Chicas Chicos Decimos lo siguiente ¿Qué se puede traducir literalmente? Y no lo voy a escribir muchachos Porque Se van a comodir El in Que nos han enseñado Literalmente Si usa la palabra Dentro ¿Sí? Literalmente en español El on Que significa Sobre Y el at Significa ver aquí En O sea Al costado Bien Eso significa la expresión El in El on Y el at Para estos casos Como preposición Funcionarán Igual No Bien En español Es que nosotros decíamos Por ejemplo A ver si tu Papá te preguntaba Hijito ¿Qué clases tienes? A ver aquí Bachimedia inglés A ver acá Con tu profesor Leo Pues yo tengo A ver acá Los clases Los sábados Bien A ver aquí chicos Los sábados Si en inglés Tu pronuncias Yo tengo las clases In sacurde Que prácticamente ¿Qué te dice En nativo inglés? Te estás hasta la escuela Ya está O si dice Yo tengo las clases In sacurde ¿I will class In sacurde? No Tampoco Así que Lo que Acostumbramos A veces En decir en español A veces solemos decir Literalmente Que es en inglés Cosa que para el nativo Cosa para el nativo Claro que si te va a entender En nativo Porque te va a decir Este loco Que trata las caibas Igual te la va a entender Chicos Así que Cosa que Para el nativo Te va a parecer Medio raro Es como si tú Te fueras Disculpándome Chicos Lo que voy a comentar Chicos Solamente estoy diciendo Buena onda Chicos Es como si uno va A la sierra Normalmente las personas Que vienen del campo Normalmente que hablan Quechua Cuando hablan español A veces su español Es un poquito Medio desbañingado Chicos No quiero que se sientan Ofendidos Por lo que voy a expresar Pero igual Nosotros Lo entendemos Es lo mismo Cuando nosotros Los lagrimos Nos la hagamos Estados Unidos Por Europa Si decimos Esta expresión Por ejemplo I will Classroom Saturday Como que se ve Poco entendido Lo correcto ¿Cuál sería? I will Classroom At Saturday En caso de que Seguimos británicos O On Saturday O On Weekend Que es lo correcto Chicos A ver aquí En mi iglesia En esa ocasión A ver Bien Pero bueno Entonces En base a esta idea Chicos Pues justamente Porque la expresión Pues Delic 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 Si muchachos Salve aquí Con respecto A ello Muchachos Bien Entonces Para esta ocasión Pues Para esta ocasión Chicos Para esta ocasión Muchachos Para esta ocasión Para esta ocasión Para esta ocasión Chicos A ver aquí A ver Un segundo ¿Qué tal? Thank you guys Thank you guys Para esta ocasión Muchachos Si Vamos a Enfocar de manera General Todo ello Pues esta expresión Se expresa Valga la redundancia A la cuña A la cuña En dos cosas Uno Se expresa Chicos Si En esta ocasión Con respecto Al tiempo Si Chicos Con respecto Al tiempo Y con respecto ¿Qué? Al lugar Bien Entonces vamos a ver acá Con respecto ¿Qué? Al tiempo Si chicos Con respecto Al tiempo Y con respecto ¿Qué? Al lugar Bien De frente A los chicos Vamos a ver acá En este momento Serán sus respetivos Tiempo Y lugar Bien 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 Así que vamos a ver acá Esto A continuación Bien En primer lugar Chicos En forma general En primer lugar Chicos En forma general El link Para que se usa El link Se usa Chicos A ver aquí De manera Global En la mayoría Para todos El on Es de manera Específico Y el ad Es más específico Por eso Si tú buscas Hasta en google Imágenes Muchachos A ver aquí Google Imágenes Chicos A ver acá ¿Sí? Si buscamos en google Imágenes Muchachos A ver aquí A ver Un segundo A ver acá El in A ver In O Ad A ver acá En lugar De tiempo Que vas a encontrar En la mayoría Chicos De la gráfica Vas a encontrar Chicos En la mayoría De chicos A ver aquí Como este caso En buros Muchachitos Que vas a encontrar Mayormente En buros En buros En buros En buros Y más en buros ¿Para qué significa Esta vaina profesor? Pues justamente Pues el link Se abarca Para de manera general El o Un poquito específico Y la que se recontra Un poquito específico Bien Ahora sí Vamos a ir a hablar Muchachos Chicos Ya para ganar tiempo ¿En qué momento Se usa la expresión I? Punto número uno En tiempo El link Se usa especialmente ¿Para qué? Para los meses del año Ya está Segundo punto ¿Para qué usa En este caso La expresión I? Para las estaciones Ya está Muy bien Y ese es el punto ¿Para qué usa la expresión I? Para los años A ver acá Y de cada seta chicos Suficiente De cada seta Bien ¿Para qué más se usa En este caso La expresión I? Para la expresión En este caso Pues Al decir Mañana Si chicos Mañana Tarde A ver acá chicos A ver aquí Y noche Ya está Noche 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 Ya está Bien Para eso Si vos En este caso La expresión I Chicas y chicos Me damos unos segundos Please Me damos unos segundos Please Me damos unos segundos Please Voy a chequear un poquito Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Si digo la expresión En meses En esta ocasión Tarde la expresión de chicos A ver aquí En juli Ahí está En julio Ya está señores Si digo Estas señores A ver acá señores Estamos Verano Ya está señores Si decimos Años y décadas Por ejemplo Muchachos A ver aquí ¿Qué podría ser? In Yo en que yo nací In Ninety Ninety En 1992 Y si decimos Mañana Tarde y noche Por ejemplo A ver acá In Chicos A ver aquí Afternoon Chicos Afternoon Chicos A ver acá ¿Qué más? In In Etc Chicos Bien Ahí tenemos entonces Muchachos Con respecto a las Reposiciones In En este caso Con respecto a Ahora El long El long El long El long El long Chicos Ah ¿Qué tengo que hacer Esa cosa? Si o si Grabate de memoria No queda de otros muchachos Bien Con respecto a los muchachos Pues para qué se usa El long Pues principalmente Para qué se usa En algún lugar Pues se usa En esta ocasión Los días De la semana ¿Sí? Días de la semana Por ejemplo ¿Qué día de clases Tenemos Con Bachimet Con Leo Banda Allá On Saturn ¿Qué más decimos A ver aquí Con respecto En este caso El long El long Tenemos A ver acá Chicos También Fechas Específicas Bien Al decir Fechas específicas ¿Qué incluye? Incluye el día ¿Qué más? Incluye el mes Y qué más Incluye el año Por ejemplo ¿En qué año Nació su profesor Leo? Allá Nació En Noviembre ¿Sí? Noviembre Chicos A ver acá Noviembre Chicos A ver aquí Noviembre Chicos A ver aquí Ya está Chicos ¿Qué más? El año ¿Qué sería? Noviembre Chicos Chicos A ver aquí Ya está Muy bien Chicos Y también Mucho cuidado Aquí Si el inglés Es de acento Americano Chicos Ya Americano Ano 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 Tigo Selon Para que También significa Los fines De semana Chicos Fines de semana No Fines de semana Por ejemplo O Weekend Ya está Chicos Bien Esto sí te dice Chicos A ver aquí Con respecto a la expresión Elón En tiempo Chicos Aquí Fiquen mucho cuidado Y por ende Muchachos Y por el último Elat Para que Se utiliza Elat Bien Elat Muchachos Normalmente Para que Está más Conocido Elat Chicos Normalmente Es más Conocido Para que Para decir Específicamente Para horas Bien Por ejemplo ¿A qué horas Tienen clases En bachinet De inglés? Obviamente A Eight O A O O A O Eight También Muchachos Bueno Pues Chicos Que representa En esta ocasión La palabra Pues Night Chicos Mientras Que arriba Decías Bueno Pues En la mañana En la noche La expresión In Solamente Con la palabra Night Que se agrega La palabra At At night Bien Y también Muchachos A ver aquí Elat También Para que Sirve En otras expresiones A ver aquí Como por ejemplo A ver acá Podemos decir At Christmas Sí Chicos At Christmas Que significa Carajo Christmas En Nágrito Sobre Con mi Mala Palabra Que más También At The Moment Chicos También Mucho Cuidado Ahora También Chicos Aquí También 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 Mientras En el Inglés Americano Para Explicar Fin de Semanas Decimos Chicos En la Palabra On En el Inglés Británico Chicos Que decimos Aquí Si eres Británico Si eres Amante A ver acá De Romeo y Julieta Si eres Amante De Peter Pan Muchachos A ver aquí Te sugiero Que colocas Que la palabra Fin de Semana ¿Sí? Cuando solamente En fin de Semana Muchachos Sí En el Inglés Británico Se agrega La palabra At Por ejemplo Chicos Parcería At Weekend En el Británico En la Locación Que aplicas Y si eres Americano Aplígase En este Caso Ya está Bien De manera Personal Yo soy Más Americano Con respecto En inglés Pero si En el Examen De admisión De la UNDT Tengo Entendido Tengo Entendido Tengo Entendido Chicos Que trabajan Más Con Inglés Británico Pero Si sea Buena O sea Mala Yo moro En inglés No importa Si es que Me bajen Los puntos La cosa Es que Yo tengo Mi principio Que estoy Correcto Y sigo Siendo Correcto Así que Yo Particular Si Se Fue Estudiente Al Real La palabra Pero Si O sea Británico En la UNDT Así que Con respecto A ello Pues Bien 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 Con respecto A ello Pues ¿Cuál es la Sugerencia En ese Caso Chicos Yo Deciría Que marquen La cosa Pero en la UNDT Aplica Más La Ser Británico Pero yo En particular Igual Si Me dicen No Es Británico Yo aplicaría La palabra No Así que Pero si Es que Vas a Una Pregunta De certificados Internacional Ahorita Mismo Ya te la Valían Cuartel A Si Aplica La Palabra O Y se Aplica La Palabra A Pues Te Aplica Lo mismo Si Vas a Un Examen Internacional Por este Tipo UNDT Yo En particular Yo Usaría El No No Usaría El Bien Mucho Cuidado Aquí Chicos Mucho Cuidado Aquí Así que Por si No 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 Ahora chicos Esto es con respecto Al tiempo Ahora chicos Vamos a ver acá Con respecto En Lugares En Lugares Bien Con respecto Señores A ver acá A lugares Chicos Con respecto Chicos A ver acá A lugares El link Muchachos Para que se usa Punto número uno Para ciudades A ver acá Por ejemplo En Trujillo Si Ya están chicos Muy bien O en el porvenir Chicos El barrio Fino Chicos Habrá aquí The Fancy Never Fuse Chicos Habrá acá El barrio Fino Bien Países También chicos También se usa Para países Por ejemplo ¿Dónde estamos? En Perú Salen Ya está chicos X Ah no Mejor en Perú Mejor chicos En Perú Ya está También Quiere representar Chicos En este caso Continentes Chicos Continentes Ya está chicos En donde vivimos Nosotros En LA En Latinoamérica Chicos O si no Colocamos En América Y ahora En América ¿Qué más podemos decir A ver aquí chicos Espacios cerrados Sí chicos Espacios cerrados Por ejemplo ¿Dónde está el profesor Leo Ahora mismo? In Lugares chicos A ver acá Lugares con límites Por ejemplo Profesor ¿Para qué se va A la playa? Para nadar ¿En dónde? En el mar In 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 También ¿Para qué se usa? Para instituciones Ya está Ojo Cuando decimos instituciones ¿Qué significa? De manera chicos General Por ejemplo A ver acá In Is A Preso Chicos A ver acá ¿Qué significa esto en español? Él está Chicos A ver aquí En Me faltaba chico la expresión In A Preso Él está en una prisión Chicos Cuando mencionamos la expresión In Y es más Te lo voy a colocar Acá Muchachos Aquí Mucho cuidado Si chicos Cuando yo voy a colocar La palabra In ¿Qué significa esto? Que él es un prisionero No necesariamente Si digo la expresión In En este caso ¿Qué significa? Que él Justamente Pues Ah no 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 Perdón chicos Me he equivocado Cuando En este caso chicos Hay mucho cuidado acá Ahorita mismo Ya les voy a explicar La diferencia muchachos A ver aquí Pero cuando yo digo Muchachos A ver aquí Pues la expresión In Muchachos A ver aquí Si chicos Acá cuando digo La expresión In ¿Qué significa? Que esa persona Va a estar dentro Por el resto de su vida Literal No No literalmente Si no De manera Figurativa En esta ocasión chicos Cuando yo digo He is in a prison ¿Qué significa? Ver acá Que él es un criminal Ya está Y saber acá A Criminal Criminal Pues lo que 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 Yo digo Si digo Por ejemplo A ver acá She is in a hospital Chicos A ver acá ¿Qué significa Con respecto a ellos Señores? Si ella está en un hospital De repente Le dio el COVID De repente En ese caso Le dio No sé Cáncer A ver aquí A los testículos Qué sé yo ¿Qué significa A ellos muchachos? Que ella Ver acá Está Enferma Ahí está chicos Como la canción We are the love Seekers Está chicos Ya lo mismo Así como la canción De Blackbeak Love Seekers La misma vaina Bien señores Entonces Ahí tenemos En esta ocasión En qué momento Se puede usar El link Con respecto A lugar Chicos ¿Sí? Miren la información Que les estoy pasando Chicos A ustedes ¿Ah? Lo que tienen que hacer Para grabarse Obviamente De memoria Chicos Ya si ustedes Ingresan muchachos Mínimo Un par de Chilindrinas A ver aquí A mi nombre Un par de Chilindrinas A mi nombre Bien A ver muchachos Sigamos A ver aquí La expresión ON La expresión ON chicos Para que En este caso Se especifica La expresión ON Pues se usa También muchachos A ver aquí Voy a colocar A ver acá Esta cosa de acá Para direcciones A ver aquí Por ejemplo ONDA LEF Chicos O también En este caso Cual sería ONDA RAI Chicos Voy a colocar A ver acá Un poquito más Por acá ONDA LEF ¿Cómo pronuncia Su profesor El más flaquito De ese punk Salazar la torre O RAI Ahí está Pero lo más correcto ONDA RAI Ya está Ya está Igual lo tomo Un bolito O RAI Ya está Bien Bien chicos Para direcciones También muchachos ¿Para qué significa Para las calles Chicos Para las calles Sin especificación Por ejemplo Profesor Leo ¿Dónde vive? Vive en dónde En América Oeste Chicos No me pronuncien Vuestra en América No Direcciones Cualquier lugar En esta ocasión Español Es Málido Que A De Ni Bien Para las calles Bien No hay especificación También de la calle Así Nada más Muchachos Bien Bueno Esto normalmente Se utiliza En esta ocasión Pues La expresión Normalmente Muchachos El ONG Para temas Conocidos Para las Pero de manera General Chicos Que se aplica A ver aquí La expresión Y por último Muchachos El AT Muchachos El AT Con respecto En lugares Para que se especifica Vamos a darle A ver acá A continuación El AT Principalmente Muchachos Sabrá que En qué momento Se va a aplicar Para direcciones Chicos Sí Pero exacta Ya chicos Mientras que arriba Son direcciones A ver aquí En general Acá chicos Se lo voy a colocar Aquí son para direcciones Exactas Por ejemplo En qué Calle vive Su profesor Leo Pues en este caso Vive AT América Oeste Chicos Si te dice así Es O Pero ahora Si quiero especificar Esto Que se tiene que usar ahí Vive en la América Oeste ADMU Chicos A ver aquí Cuadra 6 ¿Cómo se coloca aquí? 6 Blanco Ya está Chicos Ya está Muchachos Eso sería Con respecto A direcciones Bien ¿Qué más Podríamos colocar A ver acá Para eventos Chicos A ver acá Por ejemplo Que podemos decir A ver aquí Si es que Armonía 10 En este caso Pues Viene Trujillo A donde te vas Me doy un concierto Si tu flaca te llama Te llama La tóxica Mi amor ¿Dónde estás? Quiero chupar contigo ¿Dónde estás? Ad concert ¿Qué más También puedes decir Aquí Atari Para una fiesta Atari Está muy bien También Muchachos Por aquí Se puede aplicar También Para construcciones Ya está Por ejemplo Si te vas Con la trampa Y si se reabren Después del COVID ¿A dónde le ibas Normalmente una flaca? Al cine ¿Puedo decir esto? Ad cinema Ya está chicos Y bueno pues Algunas frases Específicas Chicos Ya Específicas Por ejemplo ¿Cuál sería? Ad home Ya está chicos A ver acá Ad school ¿Quién más chicos Puedes pronunciarse aquí Ad work ¿Quién más muchachos A ver acá Ad that bitch Chicos No es bitch A Lo que tú piensas ¿No? Lo que se otro es No a Es una cosa Es bitch Y una cosa Es bitch Esa i Tiene que estar Bien sonada Por si acaso Lo dije Ni una mala palabra Y Nada más ¿Bien? Y nada más Ah Y también chicos A ver aquí Instituciones Chicos A ver acá Me faltaba explicarlo chicos Ya para acabar Ya con la parte teórica Y también chicos Funciona con Instituciones Sí Instituciones Chicos A ver acá Pero muchachos A ver aquí De manera Muchachos A ver aquí Específica Chicos Específica Por ejemplo Señores A ver aquí Voy a copiar Esta parte de acá Y voy a copiar Esta parte de aquí Y lo voy a colocar En la parte de acá Bien Si yo digo La expresión Muchachos Acá Otra vez chicos ¿Qué es Ad prison Chicos A ver acá No quiere decir Que él sea Un criminal O un delincuente Chicos A ver acá Que está En este caso Muchachos Él haciendo Él está Visitando Chicos A ver acá Que es Visiting Que va a ver acá Chicos La prisión Ya está chicos Ya está La prisión Me dejo entender Una cosa es que Digas El in Si te haces la palabra In Es porque va a estar En la resucinidad Si dice la expresión Ad ¿Qué va a pasar? Va a estar en la prisión Te visita nada más Y listo Se va De acuerdo En pocas temporariedades Lo mismo sucede Que uno de acá She is at The hospital Chicos A the hospital Bien Si decimos la expresión Ella está en un hospital Con la expresión Ad No quiere decir Que ella está En firma De repente Se fue a ver al Brian Al Kevin A ver aquí Lo mismo Ella está visitando ¿Qué? El hospital Ya está chicos Se acabó Ya está muchachos Entonces Esto sería Chicos Si o si La expresión En este caso El link Que da Perdón El link Alon Que da Tanto muchachos A ver aquí En esta ocasión Para tiempo Y para lugar Muchachos Lo indispensable Que tienes que hacer Si o si muchachos Grabarte todo ello Pero 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 Todo ello De memoria Bien Antes de nada Chicos A ver aquí Y para finalizar Ya muchachos La práctica Que también me ha dado El sueño Y me ha dado Con un rico Delicioso La pregunta del millón Es ¿Se entendió Toda esta cosita Chicos? Háganme eso saber Por favor Muchachos ¿Seu tons de Doble ¿Seu tons de O Quedal ¿Seu tons de O ¿Seu tons de O Debe ¿Seu tons de O Muy bien, muchachos, vean, tomando, chicos, sí, su captura de pantalla, muchachos, porque esta información que van a tener, chicos, es de alto calibre de poder, muchachos, sí, créeme que casi se conocí, muchachos, aquí, me las tuve que investigar nuevamente, muchachos, sí, manejo, me defiendo bien en todo ello, pero manejo un inglés también muy lazy, o sea, un inglés de la calle, es para que tengan una idea, chicos, cuando hablan español así, tal como está, te importa la red gramatical, no se la suda, lo mismo también es con respecto al inglés, bien, bueno, muchachos, ahí tenemos entonces con respecto a las preposiciones de lugar y tiempo, chicos, sí, hay una última que es preposiciones con transporte, pero eso de aquí ya lo vamos a ver ya en otra ocasión, bien, chicos, entonces, sin más que esperamos lo que decir, vamos a atacar la parte práctica, chicas y chicos, vamos a atacar la parte práctica, 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 muchachos, bien, entonces, sin más que ya muy preámbulo, vamos entonces a ver acá, con la parte de la práctica, bien, 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 y bien, muchachos, bien, muchachos, bien, muchachos, bien, muchachos, aquí, hay dos claves, chicos, cuál marcaría, si es Monday, chicos, qué es, día de las semanas, qué dice acá mi triangulito, día de las semanas, ahí está, oh, ya está, descartado, la C y la D, ahí está de la weekend, chicos, en esta ocasión, hay dos claves, ya, yo marcaría en particular, dos, el no, no olvidar que es para el inglés, americano, chicos, sí, americano, ano, 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 y el ad, ¿para qué sirve? Para el británico, chicos, ya está, ya, unos compañeros me dijo, profesor, ¿para qué? ¿en qué voy a aplicar yo? marcarla en todos, no tienes problemas, ¿sí? Marcarla en todos, no hay problema, chicos, vamos a número treinta y dos, I'm Peter, I'm Liv, chicos, German, ¿y qué sería? Lugar, y si es lugar, es I, descartado la A, descartado esta cosa de acá, bien, I go to the beach, verano, estaciones, chicos, mira acá, si decimos estaciones del año, estaciones, ¿qué sería? eh, por lo tanto, chicos, también, ¿qué sería? La letra C, ya está, muchachos, bien, caminamos, más abajo, más abajo, dice, my mother gets up, chicos, si digo tiempo, ¿cuál sería? así que, descartados, esto de aquí, mascota, y esto de acá, bien, si decimos estaciones, estaciones, ¿qué sería? Eh, ya está, chicos, fácil como tú, es, bien, facilito, siguiente, número treinta y cuatro, treinta y cuatro, dice, a ver, 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 ya hemos hecho ya también los demostrativos, hasta ratito, treinta y cuatro, ¿qué sería? is my book, bien, it's, chicos, que habíamos explicado literalmente en español, el link que significa dentro o sobre, chicos, entonces, acá, descartados, esta cosa de aquí, y esta cosa de acá, bien, así que la más correcta y apropiada, ¿cuál sería? la de de la, ya está, chicos, pues, profesor, pero, también puede ser ti, sí, pues, pero la mesa, señores, a ver, aquí, la mesa, le voy a colocar un poquito más abajo, chicos, bueno, acá es, eh, la sisiña anterior, ¿bien? chicos, si digo a la mesa, ¿dónde está, eh, a ver, emisiones, 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 ya está, digo a la mesa, la mesa, muchachos, a ver, aquí, la mesa que tú observas acá, tiene algo para entrar adentro, No, no tiene sentido. Ahí tenga mucho cuidado. Bien. Entonces, chicos, acá lo correcto, ¿cuál sería? Lo correcto, chicos, sería ver acá en esta ocasión. Lo correcto, chicos, sería ver acá en esta ocasión, muchachos. El, 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 el. En esta ocasión sería la letra de la letra. Verá, chicos. Bien. Y vamos. Y es, a ver acá. Are my rulers, ¿qué significa? Reglas. My pen. La 35, ¿cuál sería? Si digo rulers, es plural. Así que la ha descartado. Las he descartado. Cualquiera de estos de acá son descartados. Bien. Pero acá es singular, así que la más europea. La letra de la letra. Sí. D of daddy. Bien. 26. Emma and Rose. Ar, 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 ar. The kitchen. Chicos, a ver aquí. Chicos, cocina, muchachos. A ver acá, ¿qué representa? Espacio cerrado o no. Si decimos espacio cerrado, ¿qué sería? In the kitchen. Bien. Now. Bien. Entonces, descartado sería eso de aquí. Y eso de acá. Bien. Mira, la más apropiada, ¿cuál sería? Ser de casa. Hola. Hola. ¿Cuál es, muchachos? Aquí el A. Ya está. Ya está, chicos. 37. You live. Resil. 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 ¿Qué significa, chicos? Resil. Lugar. Bien. Así que esto, descartados. And your birthday is. A ver acá. ¿Cuál sería? El in o el on. ¿Qué dirían ustedes, muchachos? A ver. 27. 27. El in o el on. A ver. Ya no teoría. Si decimos, chicos, el in. Meses. Hay acá, chicos. Y si es meses. Hay acá, chicos. En. Ya está. Y si es británico. Dicenba. Lo rarito de hablar los británicos. Si es que hablas japonés. O si tienes noción en japonés, muchachos. Normalmente, la genética para su traducción o su estructura japonesa más se basa en el inglés de Italia. ¿Sí? Por ejemplo, ellos dicen dicemba. Dicenba. Dicenba. El partido de japonés. Saca. Dicensocker. Y es igualito que el italiano. Por su clase. Son ratos curiosos. 38. 38. 38. A ver aquí. 38. A ver acá. Is my shortener, chicos. A ver acá. Shortener, chicos. A ver aquí. Chicos. Shortener. ¿Qué significa, muchachos? A ver. Es algo para que afiles. Tajador. Tajador, chicos. Tajador, tajador, tajador. This is my shortener. And it's your eraser. Tajador. Bien. Perdón. Borrador. El eraser de borrador. Digo is. Es de acá. Tiene que ser singular. Así que eso de acá. Descartado, descartado. Chicos. A loco. Pues ya. La D. La D. Ya tienen, chicos. 29, chicos. A ver si para finalizar. Y me voy a mirar. No, por nosotros. A ver si tiene 9. ¿Cuál sería, chicos? Aquí. Singular. A ver. Si es singular. Eso de acá. Descartado. Ya está, chicos. Descartado. Como usted se descartó con nosotros. And it's the second floor. Bien. Chicos. A ver acá. Si digo, cuidado, señores. A ver aquí. 39. Aquí la 39. ¿Cuál sería? A ver aquí. Cuando tú estás en el segundo piso. ¿Tú estás dentro del piso o sobre el piso? Estás sobre el piso. Así que, chicos. Así que, chicos. La respuesta correcta es en esta ocasión la edición. Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado ahí. Ya está. Vamos con la 40, chicos. Y con esto finalizamos, chicos. Ahora sí. Con esto finalizamos. Muchachos. Mi primera vez. También con ustedes. Juntos. A ver acá. Bien. La 40, muchachitos. Dice la 40. Bien, 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 bien. Muchachos. La 40. ¿Cuál es la 40? ¿Cuál es la 40? ¿Cuál es la 40? ¿Cuál es la 40? La course begins. El curso comienza. Chicos. Si es fecha exacta, señores. A ver aquí. A ver. Fecha exacta. Fecha exacta. Fecha exacta. Chicos. Fecha exacta. Ahí está. Muy bien, muy bien. Es on. Ya está. Muy bien, chicos. Fecha exacta. On. Muy bien. It's in. No, ya está, chicos. Se de casa. Ya está, muchachos. Bien. Ahí tenemos, muchachos, aquí. Ahí tenemos, chicos. A ver acá. La 40. Bien. Señores. Hasta aquí, chicas, chicos y demás. ¿Se entendió todo ello? No, ya está, muchachos. 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 Gracias.